Pues ya nos toca regresar a esta gran capital de la región, a la ciudad de Santa Rosa, que es muy cercana a la zona de Buc, y que, insisto, podríamos decir que Santa Rosa es una ciudad muy chene, como podríamos decir después, que es una ciudad muy chene. Vamos a Santa Rosa, es un núcleo urbano, es muy nucleado, también es una ciudad de carácter disperso, también existe una extensión de su asentamiento en un carácter disperso, que va muy de la mano, justamente a la misma topografía. Aquí la topografía no se ve porque estamos encima de una loma de 40 metros de altura con respecto a los niveles bajos. La parte superior es una meseta, la cual se aprovechó para la construcción de los principales conjuntos arquitectónicos, pero hacia las laderas de esta colina se hicieron trabajos de infraestructura como de terraseo, por supuesto, de muros de contención para justamente los conjuntos arquitectónicos que se encuentran ya en un carácter disperso. Una particularidad que ya pueden estar observando en este esquema, y que era lo que insinuábamos ocurriendo en el civil no carácter, es la conformación de conjuntos arquitectónicos muy regulares, que forman conjuntos cerrados organizados a través de patios. El acceso hacia estos patios no es por cualquier lado, como se da en otros grupos arquitectónicos de la región de tierras bajas centrales o del sur, sino que está muy bien definido como uno o dos accesos específicos hacia el conjunto arquitectónico. Esta es la gran diferencia de un conjunto habitacional con patio central, a un conjunto de cuadrángulo. Llamamos al cuadrángulo aquel conjunto de patio cerrado, con accesos específicos, y eso es un cuadrángulo. Importante, porque los cuadrángulos serán parte fundamental del urbanismo del PUC, en ciudades como Uxmalo, Cabá o Uoxquiltoc, los cuadrángulos son fundamentales para su organización. Y otros sitios menores, como Sallí, como la Mnata, también se organizan a través de cuadrángulos. El que encontremos cuadrángulos en las ciudades más importantes de la región Chenes, no significa que tengan influencia del PUC, significa que es una organización urbano-espacial, que es conjunta para ambas regiones, los ríos B, perdón, los Chenes y los PUC. De acuerdo, no significa para nada que los del PUC influyeron a los de Chenes con este patrón de asentamiento urbano. Simple y sencillamente está apareciendo en ambos lugares, y la cronología por el momento sigue siendo compartida, son contemporáneos, tanto los sitios del PUC como los Chenes, con esta distribución. De aquí, de Santa Rocha Estampal, bueno, afortunadamente, al que no se vea otros sitios Chenes, ha tenido una mayor atención en cambio, en cuestión de excavaciones arqueológicas, y desde más o menos el 2005 hasta el 2010 u 11, más o menos, se estuvieron realizando excavaciones arqueológicas y muchos trabajos de conservación en el sitio de Santa Rosa Estampal. De ahí que ya lo que conoció Paul Jainbrock y Joshua F. Andrews como el único edificio importante, pues bueno, ya hay más edificios importantes dentro de la frontera. Pero empecemos con ese, que es el más famoso, y claro, el más distintivo también de Santa Rocha Estampal. Sin embargo, no es el más grande, aunque es monumental. Se conoce como el Palacio de Santa Rocha Estampal. Y si lo comparamos con estructuras como esta, o como esta, bueno, en realidad, les pareciera no ser tan grande. Un complejo arquitectónico de 50 metros de largo, por 30 de ancho y por 30 metros de altura. Y este es su primer nivel. El primer nivel del complejo arquitectónico genera, a través de un gran macizo nucleado al centro, una organización perimetral de corjías paralelas, excepto por su lado posterior, pero prácticamente por todos los otros lados encontramos corjías paralelas que se organizan y distribuyen alrededor de este gran macizo central, que es este que tenemos aquí. Algunas habitaciones presentan una especie de pórtico de acceso previo al ingreso a habitaciones de la corjía posterior, y que estos pudieran haber funcionado como un vestíbulo, como una especie de vestibulación importante. De ahí que incluso se presume que estos, al encontrarse en planta baja, pudieron haber cubierto funciones de carácter administrativo, más que de carácter residencial. Esto es un punto importante a discutir. Pueden observar algo importante, que sería la presencia de escaleras, una sobre el gran macizo central, otras dos laterales sobre macizos menores, que se encuentran en esta porción, cuatro más por la fachada posterior, que permiten acceder por cuatro puntos en esta fachada, y lo más peculiar, no exclusivo, pero sí muy particular, es que esta estructura presenta escalinatas interiores también, por algunas de sus habitaciones, para no tener que mojarte si quieres subir al siguiente nivel. O siempre y sencillamente hacer más privado el acceso en algunas áreas de este conjunto del palacio. Segundo nivel. Mucho de lo que son las azoteas del primer nivel, se convierten en las terrazas de circulación y de acceso para las habitaciones del segundo nivel, que solo en el caso frontal hablamos de dos habitaciones paralelas, mientras que en todos los otros lados hablamos de habitaciones sencillas, que de la misma manera están distribuidas perimetralmente con respecto al macizo central. Algo que nos permite observar esta imagen es la presencia ya de habitaciones aisladas en los extremos frontales del edificio con escaleras independientes. El llamado templo, la estructura de basamento piramidal templo, pero que está encima de una habitación que se encuentra en el nivel inferior. Esto no lo perdamos de vista, pero que aparece en planqueando la estructura. Esto es algo bien interesante, como si fuera un civil no cac, más o menos, igual, un macizo central, y dos torres laterales. Esto está apareciendo acá. Otra cosa importante es la presencia de pilares que generan habitaciones porticadas en este segundo nivel. Y que algunos autores proponen, este segundo nivel pudo haber tenido funciones, si bien de carácter residencial ya, también como unas zonas de almacenamiento, a lo mejor, de bienes. Esto es algo también hipotético, que faltarían más investigaciones para poder definir completamente estas funciones. Y si alguien me hizo caso y trajo la bola de cristal o la cuija, terminando a las 7, tendremos nuestra sesión para ver qué más sabemos de la arquitectura maya y su función real. Bueno, observen aquí la presencia de ahora dos nuevas escaleras que permiten el acceso de manera lateral desde la terraza de este segundo nivel hacia lo que sería el tercer nivel. Más las escaleras anteriores que siguen complementándose con respecto a las que encontramos en el primer nivel, por supuesto. Tercer nivel. Nuevamente, parte de las azoteas del segundo nivel se convierten en terrazas de circulación y acceso para este tercero y último nivel. El tercer nivel es una crujía alargada con habitaciones cuya frontalidad ven hacia la fachada principal del edificio, ninguna de ellas tiene un acceso posterior. Es prácticamente una línea de habitaciones, aunque de manera muy particular vemos esta secuencia de habitaciones. Dos laterales muy amplias, dos muy pequeñas pero echadas hacia el frente para enmarcar una más angosta y central que tiene una gran profundidad pero que genera un patio casi cerrado en su totalidad como un gran vestíbulo de acceso previo a la habitación. El patio se termina de cerrar con este muro con un único vano que permite el acceso hacia el patio y aquí ya la distribución hacia cualquiera de las habitaciones pero que obliga siguiendo esta escalera a acceder de manera axial o directa por este único vano. Si subieras desde el segundo nivel sí podrías llegar por esta escalera y ya subes estos peldaños y ya llegas hacia estos laterales pero subiendo por la escalera principal esta no tiene comunicación con el segundo nivel llega directamente hasta el tercer nivel y te obliga a ingresar por este vano hacia el patio y de aquí si fueras a la habitación principal la nos llamo y angosta esta es la habitación principal de todo el conjunto arquitectónico la que se encuentra al centro y sobre el eje central de cementería de todo el conjunto la habitación número 42 son 44 las escaleras internas llegan también hasta este nivel llegan hasta aquí aquí salen aquí salen pero ya salen a terraza y habría que darle la vuelta para poder ingresar 44 habitaciones en total conforman el palacio de Santa Rocha Estampaca en tres niveles y a diferencia de otros edificios del área maya este se ha podido corroborar es el único edificio escalonado polivalente que fue diseñado completamente con sus 44 habitaciones el arquitecto que presumimos fue ¿no? lo diseñó lo concibió y se ejecutó la obra en un solo momento constructivo no hubo fases constructivas no hubo secuencias constructivas estuvieron perfectamente bien organizadas las labores de edificación para la obtención de materias primas organización de los grupos constructores no hubo problemas con sindicato ni nada y se construyó el complejo arquitectónico completo con las cuatro habitaciones diseñadas en tres niveles resultado uno de los edificios más exquisitos del área maya el palacio de Santa Rocha estampada diseñado así en un solo momento con sus tableros sus pilares sus frisos sus mascarones parciales sus cresterías sus escalinatas abovedadas ¿no? para generar pasillos por debajo de las mismas escaleras una enorme crestería colocada al centro del tercer nivel sobre la sobre la habitación principal y una portada de acceso al tercer nivel que constituye un monumental mascarón teratomorfo integral el mosaico de piedra que no es nada nuevo lo vimos en Becán estructura 4 funciona exactamente igual un mascarón que te permite el acceso a un patio pasas un muro para ingresar a un patio no entras a una habitación y en el patio si te llueve te mojas igual que si estuvieras en la plaza es exactamente el mismo fenómeno la diferencia es estás en el tercer nivel estás en el interior y este espacio es privado y es el espacio más importante de todo el conjunto arquitectónico ¿por qué escalonado polivalente? lo habíamos platicado en la sesión pasada porque se resuelve en tres niveles y el término polivalente es un sinónimo de multifuncional porque seguramente no todas las cuatro habitaciones fueron residenciales sino que por niveles y por ubicación de las habitaciones pudieron tener funciones diferenciadas ¿no? de ahí el término de polivalente vamos a detalles empecemos por la fachada principal hoy en día se ve así no está la escalera completamente reconstituida pero lo que nos permite observar esta fotografía es la plataforma de desplante del edificio que es algo bien interesante no aparece aquí pareciera que el edificio se enraza directamente sobre el nivel del terreno ¿no? ¿verdad? existe una gran plataforma de desplante de nivelación y de cimentación previo a la construcción del complejo polivalente de un complejo departamental ¿no? prácticamente detalle de habitaciones habitaciones porticadas con el uso de pilares los pilares presentan una sección central remitida simulando una especie de tablero y presentan molduras en lo que sería posiblemente el capitel o lo que podríamos llamar el capitel del pilar aquí vendrían el apoyo de los niteles y después la generación de la pobre nasal en el interior y el friso que aquí vemos restos del friso hacia la parte exterior los frisos en Santa Rosa y en muchas zonas del área maya presentan una cierta inclinación hacia el interior no son totalmente rectos verticales sino que están ligeramente inclinados hacia el interior no es una proyección o una inclinación tan fuerte como en el usumacinta como en palenque que es paralela a la inclinación de la bóveda es ligeramente inclinado y la moldura superior permite una protección de la superficie del friso una protección de su ornamentación lo vamos a ver en detalle más adelante rachada lateral tenemos un primer nivel el templo funcional en el extremo aislado y las habitaciones de segundo nivel también de características porticadas esta está porticada aquí están los pilares tendríamos una gran habitación frontal y después dos habitaciones en el fondo con accesos independientes y el muro central llevaba paneles con mosaico de piedra hacia la parte interior y esto es algo bien interesante significa que el mosaico de piedra no es exclusivo de exteriores sino que se lleva a el ornamento interior de las habitaciones interiores imaginemos ahora como estas imágenes que veamos de la cerámica maya no solamente cortineros y pigmento de muros imaginemos también tableros en mosaico de piedra al interior de conjuntos palacios como este detalles este detalle es este los mismos elementos formales que vemos al exterior se repiten al interior moldura basada este es el muro con sillares perfectamente bien cadeados conjuntas casi a hueso y un tablero en la parte central con un diseño de grecas que serán muy comunes en la arquitectura del PUC y que ahora están apareciendo en tableros de Santa Rocha de Stampac del Chenes y que son de las cosas que empiezan a hacer ruido en esto de influencias y elementos compartidos el detalle de la bóveda las bóvedas empiezan a presentar una cierta curvatura en el entrados esto ya parece revelar la arquitectura río en Chenes algunas habitaciones presentan entrados rectos y algunas otras ya presentan entrados curvos que será muy típico en la arquitectura del PUC también que esto será algo muy importante en cuanto a estas igual referencias de elementos compartidos el Pilar y el Capitel del Pilar ahora presenta una moldura en bisel un listel y otro bisel opuesto al de la parte inferior a este perfil que lo vamos a ver más adelante llamamos atadura y este elemento arquitectónico regularmente lo encontramos en frisos pero también es llevado a capiteles de pilares o de columnas al menos ha aparecido en el cuadrángulo las monjas de Oximal y ha aparecido en las columnas del quinto nivel de la Acrópolis de Ecbalá en este mismo perfil arquitectónico que se lleva como un ornamento de los capiteles de los pilares imaginen claro aquí debió venir vigas de madera que formaban el cuerpo la extensión del dintel de madera que soportó la bóveda del interior aquí lo vemos en corte y este es el friso y observen la inclinación del friso esto sería un gran volado y a lo mejor no lo alcanzan percibir pero esta es una sola pieza que llega hasta acá que se ancla y que está emboladizo por supuesto vamos a ver en otro esto es lo bueno de un colapso parcial que permite ver un corte por fachada y el sistema constructivo perfectamente bien entonces ahí podemos ver todos los elementos antirectónicos y como se construyeron en su construcción las piezas formando cuñas las que se cortan exprofeso para seguir la curvatura de entrados de la bóveda y esta al menos la del arranque de la moldura media y del friso es una gran laja que se apoya sobre el capitel y que permite el voladizo justamente de este elemento aquí la otra fachada ahora esta fachada prácticamente igual es prácticamente simétrica vista desde arriba este es el templo sobre el nivel de la azotea estamos viendo la espalda de este edificio aquí con elementos de tamborcillos que ya veíamos en el río B que aparecen chenes aparecerán mucho en el PUC primera crujía que hablábamos de esa manera de vestíbulo permite el acceso a la habitación por debajo del templo y esto es algo extraordinario aquí al no tratarse de una sobreposición arquitectónica esta habitación no es una habitación que existiera antes y al construir algo encima se tuviera que clausurar y rellenar para soportar el peso nuevo en su azotea sino que al construirse todo como un mismo diseño los constructores mayas debieron conocer primero perfectamente bien los sistemas constructivos cómo funciona una boya y cómo hacerla para que soportase el incremento del peso por la presencia de un templo aquí abajo está hueco hay una habitación que en otros casos como lo vimos en Pecán se tuvo que rellenar esa habitación hoy no ahora no en Santa Lucia estampar existe la habitación más las dos habitaciones de la agrojía posterior algo muy interesante y esto esto que nos sirva para los que nos dedicamos a la restauración o a la arqueología que nos sirva de enseñanza de verdad porque es un error que de pronto se ha hecho muy 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 común a la hora de hacer levantamientos de bóvedas en salerizo aquí termina el enrace de la bóveda de entrados de la bóveda aquí vienen las tapas de bóveda y todo esto es el relleno de la azotea y esto es así construían los mayas le ponían un gran entortado de piedra como relleno de azotea para evitar la filtración del agua de lluvia es lamentable que por malas reconstrucciones encontremos que las tapas de bóveda están casi a flor de azotea y entonces se originan los problemas de conservación que tenemos hoy en día al interior de las habitaciones que en muchas ocasiones llueve más adentro que afuera en época de lluvias porque las tapas de bóveda las dejó el arqueólogo a superficie en superficie prácticamente ¿el estuco supongo en el área siempre? el acabado final de todas las superficies horizontales o verticales son estucos perfectamente bien reunidos para evitar que el agua de lluvia se filtrase más por supuesto pintura pintura al menos en superficies verticales y sabemos que en interiores ya lo platicaremos en otros casos los pisos también llevarían policromía a veces un solo color totalmente homogéneo o a veces pues no podremos decir de pintura mural porque no es muro pero pintura de piso en ese principio y la fachada posterior la fachada posterior también es muy exquisita porque resulta ser no una si bien contra la principal claro es una fachada secundaria pero tiene muchos elementos arquitectónicos importantes de detalle y de fineza importante algo que no aparece en la reconstitución son las cuatro escaleras que si veíamos en planta que aparecerían acá y esta es una de ellas estas escaleras muy verticales que permiten el acceso directo asociado a estas dos habitaciones que parecieran fungir como una especie de templete y quien planta sabemos esta es la habitación que contiene la escalera interior en verdad es digamos diríamos en el argot del periodo funcionalista de la arquitectura es una fachada exprofeso para la habitación que contiene la escalera al interior en ese principio en ese arco ahí estarían las escaleras interiores y después salen por estas de aquí salen pues son tipo riobec están muy inclinadas pero dicen que si se puede subir no bajar pero dicen que si que si se puede subir bueno yo no lo hice y una de las habitaciones laterales igual con los sistemas de pilares como parte de los accesos y esto es parte de un muro divisorio y observen este detalle que también es bien importante constructivamente hablando este digamos todo esto es una sola crujía si las habitaciones son están diseñadas sobre un mismo eje es una crujía cuya bóveda se construye completa de extremo a extremo y después si se va a dividir la crujía en habitaciones se construye al interior un muro divisorio que no está amarrado con la bóveda ni con los muros frontales o posteriores de esta crujía sino que es independiente es un muro divisorio como si hoy le metiéramos un tabla roca ¿no? para solamente hacer la división no es de carga si quitamos esta este muro no se cae la bóveda la bóveda está constituida con un solo elemento arquitectónico también no voy a ventilar porque también se han generado errores de reconstrucción por estar levantando parcialidades de bóvedas justamente y entonces generan juntas en donde no las había y aquí tenemos las filtraciones de agua de lluvia bueno los que nos dedicamos a la conservación lo encontramos cotidianamente esta fotografía de Paul Yendro también de cuando él visitó el sitio no estaba excavado el palacio se podía ver algunos restos del tercer nivel la vegetación y el escombro cubrían los dos niveles inferiores y algo que llamaba mucho la atención era la presencia de tableros en el muro posterior de la sección central del cuarto 42 en el tercer nivel que son estos acá estos paneles tres paneles que se encontraron bueno ya sin aplanado ya sin elemento ornamental pero que simulan aquellos paneles de damero o de cruces que veamos en el río Bec y aunque no estén en el mosaico de piedra posiblemente y es hipotético con el estuco pudieron tener o con la pintura pudieron tener algún tipo de ornamentación específica para estos paneles hacia la parte posterior de este último nivel y regresamos por supuesto a la parte más importante nuestro acceso principal ¿qué creen que hay aquí? ¿colmillos? un pequeño mascarón aquí ya no hay colmillos del mascarón que está hasta acá arriba no aquí aparece un pequeño mascarón en mosaico de piedra como si fuera un pequeño caguac en la base del edificio esta es la patata de los plantes viene la gran escalinata que además presentó dos etapas constructivas esto es algo interesante se renovó en dos momentos esta escalinata y esquinas redondeadas me parece que son trece cuerpos dos cuatro seis ocho diez once no lo voy a inventar viendo las esquinas esquinas redondeadas como en el caso de la arquitectura río ver la escalinata y las escalinatas laterales que ya revisamos en planta y que comunican al segundo con el tercer nivel aunque muy verticales también son funcionales y se puede acceder por ellas hasta el tercer nivel de manera lateral para llegar justamente a esta terraza de acceso y finalmente ahí en la terraza nos encontramos con un pórtico es un muro con el mosaico de piedra nuevamente del mascarón teratomorfo integral y en donde aparece bueno aunque se ha perdido la parte superior la sección del friso aparecen las imágenes de perfil en el muro las imágenes laterales y este elemento que lo alcanzan a ver como en una V invertida viendo hacia abajo aparece en ambos lados será un elemento muy importante y distintivo del mascarón los ojos marcelar superior los colmillos los colmillos marcelar superior ojos narigueras orejeras pendientes y al lado del pendiente aparecen estos dos elementos ¿han visto como las lagartijas hacen lagartijas? son dos extremidades de un saurio imagínense lagartija apoyadas apoyadas inclinadas la cabeza sobre el piso y las grandes fauces abiertas existen dos de este tipo de esta variante tipológica de mascarones teratométricos integrales el de Santa Rosa y el edificio llamado edificio chenes de un xmai nada más y que para este momento algunos investigadores empezando por el primero que fue este este Eric Thompson por esto identificó que posiblemente estos mascarones no representaran a Kahuac el monstruo de la tierra sino el dios creador con su asociación como iguano bueno les paso el dato ¿no? fenográficamente así aparece y finalmente de aquí de este pórtico ingresaríamos a la parte del tercer nivel más privada y más importante de todo el partido lo que falta acá que está perdido es el gran remate en una crestería que también seguramente estaría llena de una exquisita escultura iconográfica sobre la superficie como en los casos anteriores como en Pochop por ejemplo que vimos el detalle sobre todo en la maqueta del museo estas son otras dos tapas de bóvedas que proceden de algunas de las habitaciones del palacio una de ellas dio se han encontrado tres tapas de bóveda en el palacio de San Rojo Chistampak pintadas me refiero a pintadas y una de ellas arrojó la fecha de 948 después de Cristo si la fecha está es acorde con la colocación de la tapa de gobre en la inauguración del cuarto entonces podríamos pensar que el palacio de San Rojo Chistampak que es muy tardío se está construyendo por ahí de la mitad del siglo X que es decir entre 900 y el 1000 después de Cristo muy contemporáneo con las fases llamadas un jardío que ya veremos sería contemporáneo muy contemporáneo con un edificio como el palacio del gobernador de Uxmal para que más o menos ya vaya amarrando momentos constructivos contemporáneo contemporáneo al palacio de Santa Roja al palacio del gobernador de Uxmal ¿un promedio de las medidas de las tapas? de Santa Rosa no lo sé estas se encuentran en el museo y tendrán como unos 70 centímetros más o menos de la mitad aproximadamente el área bueno en realidad están fracturadas aquí vendrían están más completas las de Sibilnocac vendrían las espigas que son las que se apoyan en las bóvedas y lo único que vemos acá es la parte ornamental la parte pintada pero vendría todavía una extensión de la tapa que es la espiga en donde se apoya justamente a la boca y bueno en tapas de bóveda hay dimensiones colosales hay tapas de bóveda de como un metro un metro veinte o sea verdaderas lajas para bueno ya con funciones arquitectónicas monumentales como en Calakmul por ejemplo este vayamos al palacio a este complejo arquitectónico que es un anexo al palacio hacia hacia su esquina noroeste que es interesante por justamente esta relación de templo-palacio basamento piramidal con esquinas con esquinas redondeadas con molduras en cada uno de los tres cuerpos escalinatas aunque muy angostas bueno esta pareciera no ser nada funcional esta pareciera ser un poco más funcional para finalmente poder acceder hacia la parte superior no se encontró vestigios del templo no sabemos si existió o no existió el coronamiento de este basamento piramidal con alguna estructura con alguna edificación y después habitaciones de tipo residencial formando un complejo en forma de L en disposición de L detalle por este detalle que es la junta entre estas habitaciones y el basamento piramidal ¿cuál podemos decir que se construyó primero y cuáles después? primero la pirámide y después primero la pirámide ¿por qué? por la altura que tiene porque imposible hacer este detalle de esquina redondeada ya con este paramento así de sencillo a veces no necesitamos de cronología cerámica ni de algún otro tipo de fechamiento más que la lógica constructiva primero se construye el basamento piramidal y después se le anexan las habitaciones detalles exquisitos aparece lo que sería una moldura inferior o basal con los tamborcillos y la ornamentación de los muros observen son una especie como de columnas adosadas formando acanaladuras entre cada una de las columnas lo vemos acá tiene otro detalle esta es la parte posterior por este lado donde se genera un tablero aquí y el muro con las mismas columnas como parte de la ornamentación esto de los muros con columnas de este grueso de este ancho son muy raras muy extrañas aparecen en conjuntos residenciales por ejemplo del conjunto de los 27 escalones en Cojón Lich aparece en el conjunto de las acanaladuras en Tikal por ejemplo de pronto muy así como muy lejos y de pronto aparece hasta acá en Santa Rosa y Shtampak entonces son elementos ornamentales raros que al menos con otros ejemplos que ahí faltaría saber si son contemporáneos o no pues bueno aparecen muy distantes posiblemente estos de aquí de Santa Rosa y Shtampak son los que después en una arquitectura del PUC veremos más finos mucho más finos y los llamaremos columniles en la arquitectura del PUC pero son mucho más finos serán muy burdos si trataran de emular aquellos que aparecen en la arquitectura del PUC ¿en ninguno se ha encontrado pilifos? sí 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 hay por ejemplo en estelas en que los paneles son las columnas no 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 se han encontrado cartuchos glíficos en algunas estelas en algunos altares en Santa Rosa y Shtampak se han localizado ocho estelas cinco de ellas tienen textos glínicos y dan cronologías por ejemplo la más temprana como del año 640 650 después de Cristo y la más tardía da la fecha del 911 después de Cristo por ejemplo en cuanto a las estelas ¿alteológicamente no hay tampoco vestidos de que pudieran o no hay tener los tragos clínicos? no no al menos no en ninguno de estos ni en el palacio por ejemplo formando tableros como por ejemplo los de palenque ¿no? no no por acá no este es el detalle de lo que sería el panel en el muro ya con un mosaico de piedra muy abstracto que a mí se me antoja más como la base para el modelado en esto cuando revisemos por ejemplo el caso de Eqbalan vamos a ver casos en donde tres piedritas servían para la base de un modelado en estuco que si no ves el modelado en estuco nunca te imaginaras que esas tres salientes o estas piedritas formaran justamente la imagen modelada en estuco final que son solamente una base para el modelado en estuco y que seguramente es lo que nos hace falta estamos viendo la arquitectura desnuda le falta su piel su piel final que sería el estuco los modelados y la pigmentación que esta pudiera tener dejemos ya conjunto el palacio y un poco más al norte conformando una doble plaza y esto es algo bien interesante una plaza cerrada hacia la parte del sur y una plaza mucho más abierta y posiblemente una plaza como de circulación hacia la parte del norte se conoce como el edificio de la boca de serpiente y ya sabrán por qué me imaginarán lo mismo un edificio palaciego horizontal tipo chenes donde la sección central de una fachada articulada en tres partes la sección central presenta el mosaico de piedra el mosaico de piedra vuelve a ser el mascarón de la formorte integral lo más interesante de esto es que esta sección central presenta hacia la parte posterior este es el edificio palaciego un basamento agosado que remata en la azotea del edificio palaciego es decir remata y está sobre el eje de esta puerta la llamada boca de serpiente por eso el nombre y este basamento piramidal presenta una escalinata central con un elemento ornamental a manera de alfada escalonada con un mascarón de piedra en la base con ojos orejeras y los colmillos laterales estoy marcando lo que sería un paladar escalonado y una boca entreabierta por aquí al fondo los este la arqueóloga del sitio interpreta a este elemento como un elemento este integral de cuerpo y cabeza y ella propone que podría ser la imagen de un chapat es decir de un sin pies ¿no? yo no le veo mucha forma podría ser también una serpiente ¿no? pero bueno lo que lo que es muy interesante es encontrarnos con este elemento que es único eso sí ¿no? de una escalinata su parte central ocupada por todo este elemento escultórico de una postería formando parte integral del basamento y que nos llevaría a una cúspide en donde posiblemente hubo algún templo ya no conservado hoy en día y que estaría asociado con la fachada teratomorfa del otro lado están sobre el mismo eje en la parte opuesta vamos ahora a este conjunto de cuadrángulo conocido como el cuartel y no tiene nada que ver con milicia es el nombre que le dieron y veamos parte de sus edificios este el que se limita por el norte al cuadrángulo es igual un edificio de tipo palaciego con un basamento periambilal hacia la parte central habitaciones ¿no? sobre una misma ecología con accesos independientes muros divisorios hacia la parte interna pero algo que se presenta en región chene y que es algo muy PUC es que la moldura media se quiebra formando un escarronamiento a la altura de un bar se le conoce como moldura media quebrada se quiebra hacia arriba para dar preeminencia al vano de acceso es de pronto común encontrarnos estas molduras en las arquitecturas del PUC y la superficie del dintel que es muy expuesta en esta parte presenta algún elemento ornamental como podría ser un dintel de piedra labrado en esta superficie o algún elemento ornamental sobre esta superficie ¿no? pero donde viste igual los frisos con algunas ménsulas que nos sugiere la presencia de elementos ornamentales encontrados sobre las mismas ahí el detalle y esta entrecalle que separa el acabado de la sección de este cuarto y lo separa del siguiente cuarto importante la presencia de los dos cuartos centrales como si fuera esto un edificio chenes unido con otro edificio chenes de fachadas fachadas articuladas de tres partes y después unidos a través de un solo basamento piramidal al centro este cuarto presenta una diferencia la presencia de paneles algo atípico que casi no se encuentra en el chenes y que podríamos decir el mur río ve aparece en el cuartel de Santa Rosa con los paneles de cascada de mascarones de una vez de la herida ojos la nariz en volumen saliente de manera frontal y aquí la boca aquí estaría los ojos la nariz fracturada la boca orejeras y este elemento que son pequeños bloques de piedra colocados inclinados en diagonal formando una especie como de zig zag con una línea interna se convertirá también en un elemento muy típico de ornamentación de pisos tanto en la arquitectura y que se presentarán en otras latitudes como por ejemplo el empalado que ya veremos en su momento como parte o detalle ornamental posiblemente y esto es mera hipótesis ahora imaginen que si esto está acompañado de paneles de la didá naribuda vista frontalmente planteando la puerta sobre los muros y si se está escalonando la moldura media por encima del vano y presenta una gran espiga al centro y de manera frontal nos sugiere de manera muy estilizada y muy sintética sintetizada un mascarón teratomorfo al menos parcial pareciera de todas maneras vincularnos con una entrada de algún carácter simbólico formal como los mascarones de Mosaico de Piedra en detalle el mascarón los ojos un elemento ornamental en la frente la nariz protuberante y por aquí abajo estaría la boca que sería esta de acá y de ahí vámonos a este conocido como el cuadrángulo del sureste otro conjunto de características palaciegas también con la mezcla del templo palacio en cuanto a sus edificaciones y en donde volvemos a encontrar ahora la presencia de estas columnas como parte ornamental de los muros pero ahora aparece solamente de manera pareada es decir formando pares de columnas que sería algo un poco más a lo mejor un poco más buc en ese principio tenemos tamborcillos en la moldura inferior en la moldura basal y después vendrá la moldura media y el piso que está en este caso colapsado parte del basamento piramidal con su escarinata y otra vez las esquinas no tan redondeadas como en otros ejemplos pero que si finalmente no forman un ángulo recto al menos en el detalle y parte de los mismos edificios que se ve que fueron creciendo y abusándose con plataformas preexistentes como este de acá casi a nivel del mismo patio del cuadrángulo se construye este adusándose a una plataforma existente de un edificio previa y esto templo palacio vemos la estructura horizontal de características residenciales o palaciegas y en los extremos dos escaminatas con alfardas y con proporción de 7 a 1 como las del río Beck así es que bueno seguimos aunque digan que no bueno no son exactamente las torres laterales con templos falsos del río Beck pero si vemos su interpretación local en este sentido el mismo edificio nada más para ver el pórtico y los pilares una crujía y después una crujía posterior para las habitaciones y otro más igual el conjunto palaciego con la escarinata que conducía hipotéticamente a un templo imagínense el edificio de Tabasqueño pero acá en Santa Rosa estampado más o menos de las mismas características con una importante diferencia ya la presencia de columnas no pilares columnas de mampostería de base circular para formar un pórtico de tres accesos con un vestíbulo una cámara vestibular previa a una crujía posterior que se encuentra allá al fondo esto abovedado y allá allá al fondo una vez una habitación abovedada el detalle igual y aquí este detalle exquisito tanto las columnas de mampostería aunque ya las vimos en Río Bec son mucho más comunes en una tradición arquitectónica del PUC pero lo mismo o sea la estamos viendo en las tres regiones bueno no falta ver el PUC pero estamos viendo que aparecen tanto en Río Bec en Chenes como en PUC y este detalle de moldura media está apareciendo en Santa Rosa esto es Tampak Chenes pero es un detalle muy muy poco una pregunta en cuanto al todo instructivo la carga de las bóvedas cae directamente en la columna la columna no funciona como si es de carga si 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 los pilares o las columnas cargan por la transmisión de cargas del Intel cargan la la bóveda igual y de manera directa lo que esté sobre su eje por supuesto más la transmisión de cargas del Intel que repartirá la carga aquí instantemente hacia ambas columnas son de carga igual si quitamos la columna en este caso se nos viene abajo la bóveda no así con las columnas que veíamos que flanquean el muro previo al acceso que son solamente ornamentales que son columnas abusadas ornamentales ¿había otra pregunta? esa moldura media que dices que lleva el nombre de atadura así es tenemos primero un voladizo de las piezas que dan arranque a la atadura esta superficie inferior la llamamos sofito y permiten una superficie volada que en origen era una superficie que evitaba los escurrimientos del agua de lluvia sobre los muros de la fachada es un gotero en ese principio presenta el elemento ornamental ya en este momento en este punto un bisel una superficie digamos recta que ahorita vamos a ver detalle y después otro bisel invertido este es en talud y este es como en contra talud este es como en desplome este doble perfil biselado con el listel al centro es lo que llamamos en su conjunto atadura esta es la molubra y tiene un perfil que llamamos atadura para la sesión del book vamos a ver estos detalles ¿en algún espacio se ha podido observar la cimentación? pues la cimentación en todos porque es la plataforma de desplante no hay cimentación como la nuestra moderna subterránea en unos casos sí en unos casos se da por ejemplo en el edificio 2 de Chicaná se da que sobre la plataforma de desplante el muro en realidad arranca por debajo del nivel de la superficie de la plataforma de desplante como un amarre entre la plataforma y el propio muro pero no es propiamente como encontramos una zapata de cimentación ¿el ángulo de la bóveda sugiere algo estructuralmente? sí te perdiste el módulo 1 pero lo platicamos para la siguiente sesión y me traigo un gráfico para volverlo a platicar ¿no? ¿sale? sí, sí, sí sí, por supuesto pero lo platicamos mejor con un gráfico para no no hablar un tanto al aire lo vemos para la próxima sesión que veamos el PUC donde además hay bóvedas extraordinarias en ese sentido bueno un detalle de esto en otra sección de este mismo conjunto es aquí está esta es la espiga que penetra que se apoya sobre el muro vean el trabajo claro de las losas para formar la mampostería y que la parte central de la atadura no es plana sino es un cilindro es circular es un medio cilindro que también tiene una espiga y que penetra justamente y da base y soporte a lo que sigue de la misma atadura que es una variante normalmente las del PUC esto será plano no circular que es una variante que está apareciendo aquí y este bueno esto es lo que yo digo que mal que se cayó pero bueno aprovechemos vamos a a capitalizar eso este era el vano esta es la jamba que es el cierre lateral del muro el muro está manufacturado al igual que la bóveda por pedacería burda y las piezas talladas van solamente hacia los exteriores el lateral del muro se cierra con estas losas que también será algo tradicional constructivamente hablando de la arquitectura del PUC tener losas que forman lo que llamamos la jamba las jambas del vano de acceso y que son formadas por losas de piedra perfectamente talladas y cuadrangulares luego viene el sofito del arranque de la moldura media que es en talud y después con un liste y a partir de aquí arranca la bóveda en salerizo en el cuarto al interior aquí están las piezas con forma de cuña de la habitación al interior después tenemos con una inclinación observen esta inclinación tenemos la superficie del friso con nuevamente una moldura en disel muy volada que esta está al mismo baño que esta lo que significa que protege perfectamente bien la superficie del friso y aparentemente fue un sistema de estabilizar la ornamentación que estaba apoyada sobre el friso es decir no es lo mismo que yo coloque esto aquí en vertical a que yo lo recueste es más estable porque ya está acostado está recargado a que lo ponga yo en vertical si lo pongo totalmente en vertical tendría posiblemente a caerse hacia el frente pero si yo ya lo pongo inclinado entonces es más estable las espigas o los clavos funcionaban para la ornamentación en volumen la escultura en bulto entonces yo colocaba sobre estas y la inclinaba sobre el piso entonces es más estable la ornamentación escultórica de los pisos ¿si? y tienen un techo para evitar su deterioro por al menos por un goteo sobre la superficie ¿no? claro en la lluvia y con el viento llueve por todos lados y le pegaría el agua al igual pero al menos también protege como un gotero la moldura por supuesto la superficie del piso las bóvedas de los cuartos al interior se vean así ya con esta curvatura ligera curvatura y con una proporción que a veces es de uno a uno algo bien interesante en el río Bec eso no lo vimos en el río Bec tienden a ser mucho más altos los muros y las bóvedas son cortas la proporción tiende a ser como de dos a uno es decir tengo un muro y la mitad de la altura del muro es la altura de la bóveda en la región y en el PUC tendremos a encontrarnos ya bóvedas y muros por proporción uno a uno donde lo que tenemos la altura del muro es lo que tenemos la altura de la bóveda al final tenemos espacios más amplios eso es la gran virtud de este tipo de proporciones y los sistemas constructivos que en tecnología van a revolucionarse con el PUC en cuanto a las bóvedas ya lo veremos para la siguiente la siguiente sesión ya para cerrar con Santa Rosa y Stan Pak solamente este gran cuadrángulo con un basamento piramidal de grandes dimensiones conocido hoy en día como el Cerro de la Estrella no sé quién le puso así pero yo creo que a los campechanos les debe de tolerar no se ha excavado solo se sabe que al frente existe una monumental escalinata de acceso hacia la parte superior y constituye uno de los pocos basamentos piramidales monumentales en realidad por la manufactura de la escalera más alguna cerámica asociada que encontraron en Pozos se presume que esta estructura pueda ser del preclásico tardío o del clásico temprano y esto da una datación muy interesante de Santa Rosa y Stan Pak resulta que en cuanto a cerámica se ha encontrado cerámica del preclásico medio es decir hablamos de el 1000 al 400 antes de Cristo en Santa Rosa y Stan Pak por supuesto en ese momento no esperamos que esto existiera como ciudad simplemente como un asesoramiento temprano y que en el mismo lugar no sabemos si la misma población u otra población finalmente generó a la ciudad que hoy conocemos ya como Santa Rosa Stan Pak no se ha excavado falta excavación en este conjunto arquitetónico pero si este fuera tan temprano como dicen entonces ahí si ya hablaríamos de una incapación continua de la urbe como tal desde el clásico tardío o clásico temprano hasta el 1100 cuando se presume fue abandonado Santa Rosa y Stan Pak cuadrángulo del suroeste un conjunto muy interesante sobre todo ya por estas tradiciones constructivas dos crujías paralelas cuartos divididos por muros divisorios y la manufactura observen esta es extraordinaria los sillares perfectamente bien cariados las losas que forman las jambas como las que vimos hace un momento y observen esto las jambas bueno esta es una columna una columna monolítica una sola pieza que soporta su capitel la jamba de dos losas también con capitel y linteles de piedra esto yo lo podría llamar puc temprano o puc medio pero todavía no vemos puc entonces por el momento esas características tómenlas en cuenta muy en cuenta columnas monolíticas y jambas de losas con capiteles la jamba tiene capitel la columna tiene capitel y el empleo de linteles de piedra ya no son madera claro los vanos son más cortos son más reducidos aquí está la columna el capitel del lintel y el capitel de la propia de la propia jamba siguiente vano este si ustedes creen que se está cayendo la jamba que se está desplomando no es intencional y esto también se da mucho en la arquitectura del puc los vanos de acceso tendrán un desplome intencional en sus jambas para acortar en la parte superior la distancia o el claro entre los puntos tendrán a ser más amplios en la base que en la parte superior con la intención de que el lintel de piedra reduzca el claro que está salvando y ayudarlo a su trabajo estructural de eso platicaremos también en la siguiente sesión aprovecharé para formar toda una serie de imágenes de características técnicas para explicar el funcionamiento completo ¿qué altura tiene este vano? como un metro sesenta por ahí un metro setenta más o menos no son como los del puc que diga los de Tulum perdón son más altos Roberto perdón ¿podrías regresar al mapa general del sitio de la edición nada más me escuté una duda ahorita que hablaste del edificio este del cerro de la estrella porque siendo uno de los edificios más tempranos lo que está al sur esta parte lo que rodea la parte el edificio este y oeste esos dos ¿sabes si están excavados esos dos? no, no están excavados nada está excavado porque la configuración me estoy aventurando pero también por una duda que tengo en cuanto a estos edificios parecería que en origen pudo haber sido un conjunto tipo E me gusta me gusta sí, por supuesto y asociándolo con un edificio temprano como el otro que haya sido el resultado con modificaciones y ser interesante muy interesante sí y además observa sí, están las tres sobre una sola plataforma entonces está muy interesante sí, fíjate que sí me llama mucho la atención que puede ser un conjunto tipo E por supuesto pero no nos ha excavado gracias no, no al contrario gracias dejemos Santa Rocha hasta el PAC ya estamos en tiempo sí, por supuesto y bueno ¿qué nos falta ver? nos falta ver a la ciudad del PUC más chérez Ixquismoc de este conjunto se conoce solamente de este de este sitio se conoce solamente un conjunto que es este lo reporta Paul Diendro no se ha excavado no sé cómo se encuentra hoy en día en cuanto al estado de conservación y es un conjunto de tipo palacio-templo con una conformación en forma de L el conjunto lateral nos presenta si lo viéramos como una única entidad una fachada de vanos en número par donde la sección central nos generaría la articulación de tres partes pero algo atípico porque el centro tendría dos vanos en una simetría de espejo paralela exquisita hacia ambos lados mascarones mascarones teratomorfos parciales mayores que los laterales que también son pero son en menor escala hacia los laterales enfatizando la parte central como un típico edificio chenis como si fuera una solución pero con una solución diferente fotografía de Paul Jendrup igual de los años 80 así es como lo encontró vean los montículos del colapso del mosaico de piedra que se encuentran al pie justamente de las fachadas de sus frisos y este que es este de aquí que se conserva medianamente bien o se conservaba medianamente bien ignoro como se encuentran hoy en día donde vemos el mascarón no tan prominente posiblemente no sería incluso un mascarón teratomorfos le faltan toda la serie de colmillos encima del vano de acceso es un mascarón no solamente al eje del vano de acceso pero sin que lo enmarque como unas pausas en realidad este es el cuarto lateral aquí estaría el basamento piramidal y aquí vemos cascada de mascarones esto es algo interesante significa que a lo mejor por aquí hay un detalle importante ya sea como parte del templo encima del basamento piramidal o formando la esquina de este cuarto que en principio también es atípico porque presentaría dos vanos de acceso en lugar de vanos en número uno claro tendríamos que contarlos todos como lo hicimos en Tabasqueño para tener la fachada completa y el vano central del conjunto corregía frontal lamentablemente colapsaba su búveda frontal y el vano posterior y restos de mosaico de piedra sobre lo que se conserva del friso hacia esta esquina lo que presume fue posiblemente igual un mascarón teratomorfo parcial y ya para terminar con los chenes en la arquitectura en la arquitectura chenes se han localizado edificios aislados en cuatro sitios que constituyen todos los elementos formales de la arquitectura moldura de desplante o moldura inferior muro moldura media friso moldura superior y algunos hasta crestería pero no son edificios funcionales son torres les dieron el nombre de torres emblema y se encuentran separadas de los núcleos urbanos que esto es también algo totalmente atípico y que los investigadores no se explican por supuesto hay muchas hipótesis de que son puntos de observación astronómica que son novos urbanos para definir territorialidades o accesos o vialidades caminos no lo sabemos la ciencia cierta pero esta osama esta ressemblea esta es la del tabasqueño muro aquí vendría una moldura friso moldura y remate de la azotea posiblemente esta tiene por ahí de 5 metros de altura esta es mucho mayor tendrá por ahí de los 7 metros de altura se encontró en un cuchich la foto creo que es de Teover Mahler el mascarón ya no existe de él existen sus descendientes y modénticamente tendríamos muro friso y el remate posiblemente como crestería incluso con espigas o clavos para otros elementos ornamentales esto es no cuchiche otra más de no cuchiche paramento o muro moldura friso moldura aquí se ve el remate de la azotea y la crestería con las espigas para recibir los elementos escultóricos abusados a la propia crestería esta debe de tener por ahí de los como 7 u 8 metros de altura esta es enorme en este principio de altura y esta se encuentra en un sitio llamado Puerto Rico y su característica particular es que es la única circular como si fuese una especie de chimenea pero es totalmente sólida es totalmente nucleada no tiene ningún hueco al interior es totalmente sólida estas las torres emblema estas sí solo se han localizado en la región chienes no aparecen hasta el momento en ninguna otra zona del área maya ninguna otra región del área maya parecen ser exclusivas de la región chienes sin que sepamos hoy en día su función y bueno en detalle todo lo que platicamos hoy por ahí dicen hay que llamar a las cosas por su nombre y eso es un esquema de un edificio de Nohacá de estructura 2 con todos los elementos de la nomenclatura que constituyen un edificio de la región chienes espero que lo memoricen en los dos segundos que restan antes de cargarme para que tengan una pregunta por ahí ¿qué tan lejos están de los núcleos urbanos esas torres del pleno? varían por ejemplo la de Tabasqueño está como a 300 metros de distancia de lo que sería la parte central pero leí por ahí un artículo que resultó que la de Tabasqueño que en un principio se pensó que estaba totalmente aislada forma parte de un grupo arquitectónico en realidad entonces también falta esa excavación o sea falta mapeos completos de los sitios para ver exactamente dónde se localizan y si no forman parte también de grupos arquitectónicos por el momento se detectaron como lejos aislados pero es como cuando encontraron al Tajín que pensaron que el Tajín chico era otra zona que era otra ciudad y resulta que es lo mismo nada más que la vegetación en ese momento se paraban y tiraban los nichos y llamaban el Tajín chico y es en realidad la misma ciudad posiblemente está pasando lo mismo acá pero falta más excavación más investigación ¿de qué año era la foto de Tabasqueño? son de los ochentas porque me acuerdo que hace como dos años visité Tabasqueño y sí está y está el conjunto y está el rey de la torre que ven siendo casi formando como un cuadrángulo esa sección ok ya ves ya veo la información extra sí ya está nada más y ya digamos sí sí hay una rampa entonces hay una rampa al lado ok sí forma parte de un conjunto arquitectónico lo que estamos platicando justamente que en el caso de Tabasqueño resultó que no estaba exenta sino que formaba parte del grupo arquitectónico de los ocho que forman o que constituyen al menos el centro urbano las bóvedas de toda esta zona ¿compartían alturas totales? no no son variables bien variables incluso de edificio a edificio o en el mismo edificio hay algunas estructuras que la crujía frontal es una bóveda ligeramente más baja y la crujía posterior es una bóveda ligeramente más alta bueno entonces hay variables y bueno ya vámonos edificio de Payán edificio principal porque en el interior tienen nomenclatura y un edificio chenes pero pareciera ser totalmente riove con un mascarón teratomorfo parcial y con paneles de cascada y mascarones de la nariz bruda vistas de parte de los pocos que tienen paneles que platicamos al inicio preguntas dudas ¿se tiene conocimiento acerca del tipo de roca que están elaborados estos edificios y en dado caso se han investigado la posible estantería? sí las dos cosas todos en el área de mayo en tierras bajas son calizas son calizas con diferentes composiciones en el caso de chenes no tengo la referencia específica de la composición mineralógica pero es caliza todos son calizas y sí en muchos casos se han explorado las canteras y se conocen las canteras ¿dónde estaban localizadas? ¿cuánto se explotó la cantera? ¿cómo se transformaron las canteras después en otras cosas? no está tan documentado para chenes otra vez chenes es una región que le falta mucha excavación necesitamos más investigación en la región chenes pero otras regiones sí tienen mejor suerte por ejemplo las regiones del PT se conocen mucho mejor en cuanto a esa información la cantera la cercanía la explotación de la cantera la reformación de la misma a una aguada o a un reservor ¿algo más? sí ¿nombres del autor que difiere que el mascarón sea caguar? este John no John no sí John Eric Eric Thompson John Eric Sidney Thompson es el nombre Eric Thompson lo encuentras con ese nombre él es el que dice que son este mascarones de Insamna ¿algo más? pues mil gracias otra vez por su tarde de viernes lliven a casa gracias aplausos gracias Gracias.